Incautan productos de dudosa procedencia, siendo intervenidos dos personas por el delito aduanero. Los productos están valorizados a más de un millón de soles. La ruta de traslado fue Sicuán y Cusco. Dentro de los productos incautados están sacos de arroz, azúcar, aceite, cocinas, entre otros elementos. Estos productos serán trasladados a los almacenes de aduanas para que se verifiquen los detalles de los productos por ser de contrabando. Valorizados en más de un millón de soles. ¿Cómo están amigos de la prensa? Efectivamente la Policía Fiscal el día de hoy ha puesto a ejecución un operativo consistente en intervención de delitos aduaneros contrabando, en el cual se logró intervenir un vehículo Mitsubishi Fuso, en el cual, como ustedes podrían apreciar, toda esta mercadería, muchos de ellos de productos de primera necesidad como maquinaria, se ha intervenido y se ha incautado. Todo esto asciende a un monto aproximado de un millón 500 mil soles para posteriormente ser internado a los almacenes de aduanas. ¿Dónde fue la incautación, Mayor? Ah, sí, en la carretera que une Cicuán y Cusco, en el sector más conocido como Sectuyo, en el cual se logró intervenir, como vuelvo a repetir, ese camión. ¿Cuándo fue la incautación? Hoy día a las 2.40 horas de la mañana. ¿Cuántos vehículos han sido intervenidos? Uno, efectivamente, un camión. ¿Y cuántas personas se hallaban o intervenidos? ¿Cuántas personas? Dos personas detenidas, uno que era el conductor y uno que era el acompañante, al parecer la propietaria de la mercadería. ¿Qué dicen ellos, Mayor? Dos personas que transportaban efectivamente y que iban a ser microcomensializados en la parte de Cicuán y como parte de Cusco. ¿Eran conscientes? ¿La procedencia de mercadería? No, como pueden proceder, son de Bolivia, Argentina, Bolivia también, y parte también de Primera Inicidad, que también es procedencia argentina. ¿Son productos de dudosa procedencia? Sí, al parecer contrabando. Contrabando. No, así es. Eso se va a determinar a consecuencia del desarrollo de la investigación. ¿En cuánto está valorizado? Un monto de 1.500.000 soles aproximadamente. ¿Qué productos son, por favor? Arroz, azúcar, aceite, bebidas, golosinas, maquinaria y bicicletas. ¿No le presentaron la documentación correspondiente? En el momento no tienen, hasta el momento no tienen, no aportan ninguna documentación preexistente, es por eso que aduanas también están presentes acá, para ver la valorización y el tipo de ingreso de mercadería al Perú. Esta mercadería, ¿dónde va a entrar o dónde procede? A los almacenes, ya han sido puestas a disposición de aduanas, por eso están viendo la procedencia y la valorización más que todo. Mayor, ¿es la primera incautación que realizan? Más antes ya se realizó. De enero a la fecha la procedencia fiscal tiene, en lo que va del año, 9.500.000 soles en lo que es la incautación de procedencia extranjera. ¿De este mismo rubro o de otros rubros? De todos los rubros. Lo que es consistente y consiguiente en lo que es contrabando. ¿Qué decirle a las personas que hacen estos tipos de tratados? Que trabajen dentro de las normas legales y que paguen sus impuestos, como debe ser. ¿Y ahora los propietarios de esta mercadería, ¿se han hecho presión? Y a eso se van a personar personalmente a aduanas. ¿Qué delito, qué sanción es lo que se les aporta? Es un delito de delitos a doneros, contrabando, que si desean recuperar su mercadería, tienen que demostrar la documentación sustentatoria y pagar el impuesto que deberían haber pagado en el momento de ingresar al Perú.